Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. Conseguir y mantener la atención de los clientes es uno de los trabajos más duros del mundo digital, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de competencia a la que nos enfrentamos. Una de las formas de conseguir esa atención deseada para poderlos conducir hasta nosotros, es decir, hasta nuestros productos y servicios, radica como siempre en ofrecer algo distinto que nos destaque frente a nuestros competidores. Teniendo en cuenta esto, la gamificación se convierte en un recurso muy valioso. Este término que viene del inglés game, jugar, propone relacionarse con los clientes y captar su interés mediante una serie de estrategias que les empujen a seguir prestándonos atención. ¿Cómo conseguimos algo así? La gamificación propone utilizar la recompensa para lograr que los clientes estén pendientes de nosotros y de su relación de consumo con nuestro pequeño comercio. Con ello, premiando o recompensando de algún modo ese consumo regular, conseguiremos que los clientes se interesen más por volver al comercio. Cuando nos relacionamos con nuestros clientes a través de medios digitales, lo hacemos a través de herramientas como las newsletters o los mensajes y publicaciones en redes sociales. Y dentro de estas, entre otras cosas, podemos crear acciones gamificadoras para fidelizar y hacer que esa audiencia esté pendiente. En redes sociales. Una forma muy utilizada de gamificar en redes sociales es a través de concursos y sorteos. El objetivo de estos concursos y sorteos es fomentar la interactividad entre la audiencia y el negocio, en este caso, nuestro comercio. Los concursos suponen crear un pequeño desafío, como por ejemplo, suba una foto a nuestro local, o hazte un selfie con nuestro producto, enseña tu colección de nuestros productos, o escribe tu receta favorita que incluya alguno de nuestros productos. Por supuesto, hay que dejar claros los términos del concurso, tales como fecha de comienzo y fin, indicando día y hora. Hay que definir un premio que puede consistir, por ejemplo, en conseguir un descuento a la próxima compra, un producto o muestra gratuita o similar, siempre en función de cada tipo de comercio. Lo bueno de los concursos es que podemos limitar la participación y seleccionar a quien gane según nuestro criterio, el cual debe ser siempre transparente, es decir, que se comunique correctamente a la audiencia. Los sorteos implican unas bases de participación y recabar los nombres de los participantes, siempre conviene poner en las bases que sean seguidores de nuestro perfil social. Para determinar quién gana, el sorteo lo podremos hacer aleatoriamente o adjudicando a cada nombre un número y utilizando un generador de números aleatorios gratuitos de internet, según hayamos indicado en las bases. Otro sistema de gamificación en el pequeño comercio, tanto dentro como fuera de las redes sociales, es ofrecer pequeñas recompensas a tus clientes para obtener algo de ellos, por ejemplo, rellenar una encuesta online mediante Google Forms. Estas pequeñas recompensas pueden ser un descuento, una muestra gratuita o un segundo producto a menor precio. También puede solicitarse rellenar esta encuesta en el local físico, mediante dicha herramienta de Google y así obtener datos con consentimiento expreso. Esto nos permite recabar los datos del cliente y también obtener un resultado de encuesta útil para futuras acciones. Un descuento como recompensa hará que el cliente se anime a participar. Estos son los recursos más básicos. Hay estrategias más complejas, como coordinar una app de interacción, programas de puntos online, generación de insignias que aparecen beneficios como cliente, etc. Que podemos pensar más a largo plazo como una inversión para la fidelización de los clientes antiguos y como reclamo de entrada y gancho para los nuevos. La finalidad de la gamificación es poder generar más recomendaciones boca a oreja, publicidad y mejorar la fidelización y retención de los clientes. La Huerta de Almería es una tienda de productos ecológicos que usa la gamificación para hacer de la compra de sus productos eco y veganos una experiencia más atractiva, ya que normalmente tienen un precio más alto que los normales, aunque un público que tiende a ser más fiel por principios y solo necesitan un pequeño empujón para permanecer. Esto ha sido todo en el podcast de hoy. Nos vemos en la siguiente formación. Black Friday y Cyber Monday. Impulsa tus promociones con las redes sociales. ¡Gracias!